Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Yo bien la verdad, perdonen la inactividad del canal, he tenido algunos problemas con YouTube y la monetización, pero bueno. En este video vamos a hablar del aqueo de Bolivia Country Bags, daré información oficial y diré quién es el grupo detrás de este tema, pero antes de comenzar, te pido si que te suscribas con la campanita para notificarte de mis videos, dejar un like y suscribirte, y ahora sí comencemos con el video. Bolivia Country Bags eso era un youtuber de Country Bags, que subía contenido de humor según lo que me dijeron, ya que no veo ese contenido de videos, pero bueno, este youtuber tenía, 400 mil suscriptores, este youtuber es muy reconocido y bueno, ahora hablemos de qué le pasó. Esta información la saqué del sorte Bolivia que subió hace un día. Al parecer, le aquearon por un archivo infectado de troyano. Este virus normalmente roba datos personales, y al parecer Bolivia se confiaría del archivo, ya que lo pasó por dos veces en el antivirus. Este caso me recordó cómo infectaba el launcher, pero bueno, el 11 de enero sería que el virus se activaría, y así le robaron la información y cambiaron sus datos. Acá les dejo una captura de su canal que en ese momento estaba transmitiendo un en vivo de criptomonedas. Lo que he logrado encontrar de MicroStrategy, es que es un grupo de criptomonedas que consiguen algunos canales para transmitir en vivos de criptos, como paso con Bolivia y a otros canales. Y bueno, perdonen, si el video está apurado, la verdad no he tenido tiempo para hacer un video bueno por lo del canal y otro proyecto que ando haciendo. Y bueno, gracias por ver y nos vemos pronto.